Revisa si es de noche Si es un espacio abierto o cerrado Y cuenta Ahí donde estás ¿Qué pareciera que es de día o de noche? ¿Dónde oscuro? ¿Es un día oscuro? ¿Parece como eso cuando vaya a oír? ¿A qué te refieres con oscuro? No Veo como Solo Como si fuera una noche muy negra Ok Bien Y dime ¿Pareciera un espacio abierto? ¿O cerrado? Abierto Bien Y tú lo estás viendo desde abajo, de frente Desde arriba ¿De dónde parece que ves? Abajo Bien Ahora siente Ahí donde estás Y dime si sientes que estás parada O acostada Revisa esa superficie donde estás Si es blanda O es dura Siéntela Estoy parada Estoy parada Estoy parada Ajá Ajá Es como Tierra Pasto Bueno Como hierba seca Bien Me estás describiendo muy bien Ahora revisa ¿Qué traes en tus pies? ¿Traes algo ahí? No ¿Sientes que están descansos? Ajá Ahora sigue subiendo un poco Y dime si traes algo en las piernas Es como una falda larga Ajá Sí Como si fuera un vestido Muy largo Ajá Y como hace el vestido pareciera ¿De qué? Me refiero Así es de manta Sí se ve muy elegante Si se ve muy sencillo ¿Cómo lo sientes ahí? Sencillo Ajá Muy bien Como si tuviera un Delantal blanco Encima del vestido Muy bien Dicen que las manos Nos dan mucha información Revisa tus manos Revisa tus manos Y dime ¿Qué información nos dan ahí donde estás con ese vestido sencillo? En unas manos Blancas Se ven trabajadas Se ven arruinadas Normales Normales Bien Y dime ¿En la cabeza llevas algo? Como una cinta Amarrada Pero No con todo el cabello recogido El cabello suelto Y solamente una parte Como si estuviera separada En gajitos De los dos lados Con un Con una cinta atrás Ok ¿Y ahí eres joven O grande? Me refiero Si ya tienes La edad avanzada Joven ¿Como de cuántos años? Como decisiete Dieciocho Ok Y dime ¿Cómo sientes que te llamas ahí? Lucía Muy bien Y dime ¿Tienes familia? Hermanos Tus padres No lo sé No veo a nadie más ¿Y dónde estás ahí? ¿Estás sola? Sí ¿Y por qué estás ahí? ¿Qué haces? Solo estoy parada Es de noche Y está fresca la noche ¿Estás tranquila ahí? Aunque esté oscuro y todo Sí ¿Conoces ese lugar? Me refiero que sí Si te acerca a tu casa O algo así Creo que sí Ahora Lucía Dirígete hacia tu casa Y descríbeme por favor Cómo es por fuera Es un espacio amplio Grande Grande Es grande Es una casa Sencilla Como de teja De teja Se ve grande Tiene un corredor amplio Tiene un corredor amplio Un corredor amplio ¿Y quién te espera ahí? ¿Mi mamá? ¿Te quiere tu mamá? ¿Te quiere tu mamá? Tiene un corredor amplio Tiene el cabello blanco Ya está grande Un poco Está como cocinando Como cocinando Tiene un chongo en el pelo Atrás ¿La quieres mucho? Sí Mira sus ojos Lucía Mira sus ojos Y dime ¿Están presentes en la vida actual de Dora? ¿Dora? ¿Dora? Es el de mi abuela Alicia ¿Te das cuenta? Qué bonito Todos venimos en grupo Mira qué bonito Desde allá te acompaña Y acá otra vez Siempre cuidándote ¿Verdad que sí? Mira qué bonito Siéntete bendecida por eso Y dime ¿Qué año sientes que es ahí? ¿Qué año? Como mil seiscientos cincuenta y algo Ok Ahora Lucía Adelántate un poquito En esa vida Y revisa Qué está sucediendo Busca un momento importante Que de alguna manera Que de alguna manera Te haya marcado Donde pasó algo importante Ve ahí y cuéntame Uno Dos Tres Ya estás ahí Dime ¿Qué está sucediendo ahora? Me veo como corriendo Jugando con unos niños ¿Y cuántos años? ¿Y cuántos años tienes de ahí? Como veintiséis Como veintiséis Juego con unos niños Ajá Un niño y una niña Ajá Ahora mira Ahora mira los ojos De esos niños Y lo mismo Revisa si están presentes En la vida De Dora Los reconoces El niño se parece a mi hermano Ajá Sus ojos se le parecen Así Bien Ahora adelántate un poco más Y veamos Qué sucede Viaja a través del tiempo Y veamos ¿Y qué está sucediendo ahora? Me veo muy grande Me veo muy grande ¿Cómo de cuántos años? No sé, como 80, creo Como 80 años ¿Y tu salud cómo está ahí? Bien, no enferma, pero sí viejecita Ok Camino despacito Mi espalda está encorvada ¿Verdad? M-m-m-m-m-m-m Pero estoy muy tranquila Estoy muy tranquila ¿Y qué ha sido de tus hijos? Aquí yo no lo veo Mi hija está en la casa Y ya tienes nietos ahí Lucia Dos violillos Bien Llevas una vida pasible, tranquila Sí Bien Pero no hay nadie más Que ella y yo ¿Ella quién es? ¿Es mi hija? Mi hijo Mira los ojos de esa hija Y dime si están presentes en la vida de Adora Es capila Ahora vea el momento Esa hija que está ahí contigo, Lucía ¿Te quiere? Mucho Ahora vea el momento en que muere tu cuerpo ahí Y cuéntame cómo sucede Y cuéntame cómo sucede Gracias Gracias. 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 ¿Por qué sientes que no hiciste mucho? ¿Crees que te faltó? Sí, ¿por qué? Al final nada más estábamos nosotras dos, todavía nadie más. ¿Y no veo nada más? ¿Y cuando dices, siento que nos faltó hacer, a qué te refieres exactamente? como a vivir más o a qué a ti aprovechar esa vida más ok porque fueron muchos años pero como que sin nada trascendente ok Lucía y desde esa dimensión de luz donde te encuentras qué mensaje le quisieras dar a Dora que es tu misma esencia pero en esta vida qué le dirías que puede hacer muchas cosas más que puede tener una vida muy próspera que no la deje pasar porque pueden ser muchos años y al final sentirse igual que yo como que fueron muchos y dejé pasar muchas cosas que ella lo puede hacer todavía que ella lo puede hacer todavía con su esposo con su esposo y con las niñas yo no bebé ahí con el esposo solo me vi con dos niños y al final con una hija nada más pero ella sí tiene una familia completa ajá le quieres dar un consejo respeto respeto a Cami que fue la misma hija que tú tuviste allá la misma de acá que no tenga miedo que no tenga miedo de dejarla sola ella va a estar bien, ¿cierto? va a estar muy bien mira qué bonito va a estar muy bien Dora revisa esa vida toda completa es muy fácil para ti porque puedes imaginar que estás en una pantalla de cine y tú estás sentada allá atrás hasta lo lejos en la última butaca desde ahí desde hasta atrás en esa última butaca proyecta toda la vida de Lucía y revisa si algo de allí está afectando de alguna forma la vida de acá de Dora revisa si te trajiste algún miedo de allá si te trajiste la pasividad si te trajiste alguna cosa que afecte revisa bien para pedirle a Lucía que por favor pida autorización y la retire que no tenga que ser try o 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Cómo te pido crecer? ¿Cómo te pido crecer? ¿Llevo a fracasar? Ahora que ya sabes de dónde viene eso Dora, ya lo puedes dejar pasar Eso es de Lucía de 1650 Permite que se vaya eso que no es tuyo Y pídele a Lucía que por favor Solicite autorización a la luz Para llevarse eso que le corresponde Veamos si autoriza Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Ya está? Bien ¿Hay algo más que me quieras decir de ahí? Bien Ahora Dora Si quieres darle las gracias a Lucía Por lo que te mostró hoy Agradecerle el mensaje tan bonito que te dio La oportunidad que tienes de revalorar Todo lo hermoso que te ha dado la vida Y poner en tu corazón Y poner en tu corazón esas ganas de cambio Esa libertad que requiere cambio Ya escuchaste Y ya va a estar bien A veces los papás A veces los papás Queriendo proteger Lo que hacemos es limitar Y sé que lo hacemos por amor Pero hay que diferenciar entre proteger Y limitar A veces los papás A veces no permitimos Que las alas De esos polluelos Se abran Y entonces yo me pregunto ¿Cuándo van a volar? ¿Y cómo van a volar? Si nosotros no les damos Oportunidad ¿Cierto? Bien Ahora pon en tu corazón Todas esas ganas de cambio Permitiendo que Kami Estire sus alas Sus enormes alas blancas Como de un águila Como de ese polluelo Que empieza a crecer Y la madre Cuando lo ve que ya está listo Aún y con toda la preocupación En su corazón Los empieza a aventar A sacar del nido Poco a poco Despacio Poco a poco Hasta que se van Abajo Y empiezan a extender sus alas Y vuelan Libres Entonces me entregas Esa preocupación por Kami Me la llevo Ahora voy a poner Mi mano en tu pecho Y en tu frente Ahora sí pon ahí Como si fuera un gran imán Esa preocupación Y prepárate Porque lo vamos a empezar A sacar ¿Estás lista? Sí Bien La estamos sacando Nos llevamos esa preocupación Permites que sus alas se abran Y que empiece a volar Sacamos esa preocupación No la estamos llevando No la estamos llevando Fuera Preocupación Fuera Fuera Y ahora sí pon cosas lindas Ahí Pon libertad Pon seguridad Todo eso que está haciendo falta Para que te sientas Completa Feliz Tranquila Segura Y ahora que estás poniendo Todo eso bonito ahí Veamos si el universo Permite La comunicación Con la abuelita Alicia ¿Le quieres preguntar Si está bien En donde está? Y la respuesta llega natural Y que llega ahí Que te contesta Buena dicha Entonces seguramente Que por esta vez No nos autorizan A hablar con ella ¿Consideras que estás lista Para regresar? ¿O nos hace falta algo ahí? Algo más Revisa Vamos a investigar Donde se originan Esas enfermedades ¿Quieres hacerlo? Bien Viaja profundo Ve muy profundo Sin analizar la información Sin darle explicaciones Solamente ve profundo Y veamos Donde se originan Las enfermedades Uno Busca donde se originan Ese dolor en las rodillas Los diferentes dolores De tu cuerpo De muy profundo Encuentra el origen Eres espíritu Uno Y muy profundo Profundo Dos Encuentra la causa Tres Ya estás ahí Y cuéntame ¿Qué está sucediendo? Sientes que es de Día o de noche Es de día Ya ¿Y dónde estás ahí? Como un Es como un club épico Como un club épico Hípico Así como Donde están los caballos Así es Ok Estoy vestida De hecho Con Con pantalota Botas Como un traje De las que montan A caballo Ok Ok Tú corres ahí Montas Sí ¿Eres mujer o hombre? Mujer Bien ¿Eres joven? Joven Ok ¿Como cuántos años tienes? Solo veinte Veinte años Dime ¿Qué años sientes que es ahí? Mil ochocientos 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 Treinta Mil ochocientos 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 Estoy parada Como esperando algo Ajá Lo traigo en la mano Ocho Como una varita Ajá Con la que le pegaran los caballos El fuete que le llaman Ándale un fuete Ajá Pero Creo que sí es una carrera Ajá Traigo Como un casquito Traigo un casquito Ajá ¿Y cómo se llama tu caballo? Rocío Rocío Ajá Y dime ¿Ya están compitiendo? Do ¿Están listos para salir? Do estoy arriba del caballo Ajá Me duele la rodilla derecha Ajá ¿Y cómo sientes que te llamas ahí? Ajá Samanta Samanta Ajá Samanta ¿Cuál es tu nacionalidad? Española Ok ¿Me puedes hablar con tu acento? Ajá No sé si puedo No sé si puedo Intentar Intentar No puedes platicar Si ya estás lista para salir Si ya está tu caballo rocío Listo Cuéntame Va a ser una competencia difícil Va a ser una competencia difícil ¿Y por qué? ¿Y por qué? Samanta ¿Por qué te duele tu rodilla? Hace un momento me dijiste que te duele Es que no lo sé ¿Cómo? No lo sé Creo que me he caído ¿De dónde te caíste? El caballo El caballo Ajá ¿Y ahorita estás bien para salir? ¿A la competencia? ¿O te está doliendo? Más bien tengo miedo Más bien tengo miedo ¿Y por qué? Porque no quiero perder No quiero perder No quiero perder ¿Hay alguien que te presione para ganar? Hay un hombre conmigo Hay un hombre conmigo Pero me dice que no tengo miedo Que yo puedo Que confío en mí Lo es presión Me está dando ánimos ¿Y quién es ese hombre? ¿Y quién es ese hombre? ¿Y quién es ese hombre? Creo que mi padre Creo que mi padre Bien Mira los ojos de ese padre Y dime si están presentes en la vida De Dora Respira El papá de allá ¿Es el mismo papá de acá? Sí Mira qué bonito ¿Y te está dando ánimos ahí? Sí ¿Y ya estás lista para salir? ¿Estás en la meta? ¿O cómo se llama ahí? No, es como Como una pista Como una pista No es una carrera Es como Es como una exhibición Ok Hay obstáculos Ajá Que hay que saltar Que hay que saltar Y es como hacer una Una pista de recorrido Ajá Sí Es eso Bien Ahora Platícame cómo vas Con los obstáculos ¿Ya empezaste? Ya Tu caballo Rocío Está haciendo un buen trabajo Sí Excelente Es negro Muy bonito Es una yegua Ajá Pero es hermosa Adelántate un poco Y revisa si terminas bien Esa demostración Sí Excelente ¿Papá está orgulloso? Sí Claro ¿Cómo no va a estarlo? Bien hecho Ahora Samantha Adelántate un poco En esa vida Y busquemos Algún otro momento Importante Donde haya sucedido algo Voy a contar Del uno al tres Y llegas ahí Uno Dos Tres Y cuéntame Donde haya sucedido algo Faltante Donde haya sucedido algo Tecone Google Tres P harass Donde 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 diferentes Cone Donde G Z Donde 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 Gracias. Un establo. Veo un establo. Y hay... Hay vacas y caballos. Hay vacas y caballos. ¿Son tuyos? De mi papá. Ok. ¿Tú ayudas ahí? Sí. ¿Tú sí los miras? Tú sí. A cepillar a los caballos. Samantha, ¿eres feliz? Sí. ¿Y ahora cuántos años tienes ahí? Como 38. Ya te casaste, ¿tienes hijos? Todo. ¿Sigues montando? A veces. Ajá. 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 ¿Y cómo sigue tu rodilla? Aquella que te dolía cuando tenías 20. Todavía molesta. Todavía molesta. muy bien. ¿Hay algo más de ahí que te parece interesante que me quieras contar? Nada, mi papá me dice Que todo lo que quiera lo puedo lograr Que los miedos están en la mente Que los miedos están en la mente ¿Tienes más hermanos, Amanda, hermanas? No veo a nadie más Y no me siento con hermanos ¿Y mamá? No está ¿Pero sí tienes? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Adelántate un poco más en esta vida Y busquemos otro momento importante ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Ya estás ahí? Sí ¿Y qué está sucediendo? Estoy platicando con mi papá Está sentado fumando un puro Está fumando un puro Y yo estoy como frente a un árbol muy grande Con la pierna derecha Con la pierna derecha Como arriba de una piedra Y el pie Como recargado Ajá ¿Están platicando? Sí Pero Como que mi papá me está diciendo Que no debo ser tan orgullosa Ajá Siempre he visto con pantalones Ajá ¿Y cuántos años tienes ahora? Ajá Como cuarenta y cinco ¿Y por qué te dice que no seas orgullosa? Porque le digo que yo sola soy autosuficiente Ok Que no necesito a nadie conmigo Que no voy a encontrar a un hombre como él Que él sí vale la pena Y papá te dice que no seas orgullosa Ajá Sí, eso me dice Que me dé la oportunidad de conocer Que no es bueno estar sola Ajá 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 Ahora En esta vida Ajá Porque sí decía yo que no necesitaba a alguien a mi lado Ajá Que yo sola podía Ajá Muy bien Ajá Adelántate Adelántate un poco en esa vida Y veamos qué más te muestra ahí Adelántate ya cuando estás viejecita Si hay algo interesante antes Me cuentas Ajá 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 ¿Y ahora cuántos años tienes, eh? ¡Wow! Como 70 ¿Te casaste? Dos Ok ¿Y qué estás haciendo ahí a los 70? Cuidando del rancho ¿Y qué nombre tiene ese rancho? Como la herradura, veo un símbolo de una herradura Es una herradura muy grande En la entrada Samantha, ¿tu salud ahí es buena? Sí Cansada por cepillar a los caballos Ajá Este brazo me duele Ajá Truena luego Ajá A veces me duele Ok Ahora ya sabes de dónde viene Y como ya eres consciente de dónde viene Ya puedes dejar ir ese dolor que le corresponde a Samantha Te das cuenta, ¿cierto? También ya te diste cuenta de dónde viene tu dolor de rodillas ¿Verdad que sí? También es de la vida de Samantha Ahora ya puedes permitir que pase Ahora ve al final de esa vida Y cuéntame qué sucedió ahí ¡Suscríbete al canal! ¿Estás morendo ahí? Estoy enferma. No recordaba la casa por dentro. Estoy en un cuarto. La cama tiene como techo y como velos. Así que tapan. Pero estoy como cansada. No me siento enferma. Como cansada. Solo están las personas del servicio en la casa. ¿Están contigo? ¿Te acompañan? Sí. ¿Qué edad tienes ahí? Hoy... 79... 83... ¿Mueres ahí? No. Pero estoy enferma. Bueno, no enferma. Como... Como agotada. Y me llevan la comida a la cama. Ahora ve al momento en que falleces. Y dime si solo mueres de cansancio o por alguna enfermedad. Estoy en la misma silla donde estaba mi papá sentado en el corredor cuando platicabas. Ay, me quedo dormida. ¿Tu muerte es apacible? Sí. Viendo el árbol grande que tengo al frente. Donde una vez mi papá platicó conmigo. Ay, siento mucha paz. Bien. Y dime si te desprendes con facilidad ese cuerpo. Bien. ¿Significa entonces que ya estás en la luz o vas hacia allá? Voy hacia allá. Bien. Bien. ¿Y la es la sombra? Sí. ahora revisa esa vida y dime que fuiste a aprender ahí como Samantha en 1880 que no debí quedarme sola por qué porque si mi vida era mi padre pero pero él se fue y yo me quedé sola si lo disfruté pero al final se sentía la soledad y desde esa dimensión de luz donde te encuentras qué mensaje le quieres dar a Dor que es tu misma esencia que es muy fuerte como yo que tiene que tiene como ese temperamento masculino también que yo puedo lo necesito ajá pero pero que sí que a veces se deje apapachar ok si es muy fuerte si es muy valiente si puede con todo porque si puede pero que también se deje apoyar a apapachar ¿cierto? como decía mi papá no ser tan orgulloso eso muy bien mira qué bonito Samantha Samantha ¿quieres pedir autorización a la luz para retirar de Dora ese malestar en sus rodillas y en el brazo? sí bien entonces retira eso que no es de ella para que lo puedas transformar en algo limpio Gracias por ver el video. 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 También me despido de Lucía. Lucía sigue tu proceso en la luz y también que esa luz, el universo del Padre te acompañen siempre. Gracias por ver el video. Ahora, Dora, si ya te has despedido, prepárate porque vamos a regresar. ¿Estás lista? Así. Ahora voy a empezar a contar del 1 al 5. Con cada número irás regresando dueña de tu mente y dueña de tu cuerpo. Al llegar a casa y pongas tu cabeza sobre la almohada, dormirás muy profundo, muy profundo. Guardando en tu corazón y recordando cada palabra, cada detalle. De lo que hoy experimentaste en esta sesión, de los mensajes que recibiste, del aprendizaje y de todo lo que se te mostró. Cada detalle recordarás. Ahora vamos a llevar la atención a tu corazón. Muy bien. Muy bien. ¿Dónde está tu chakra? 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 y cobre y la de luz y cobre a la altura de los genitales también dora y la de luz y cobre pon mucha luz sanadora visualiza la color verde que es una luz que no solo sana sino que también transforma y te dice adelante avanza seguimos regresando dos tres seguimos regresando y te sientes en total bienestar muy tranquila feliz sabiendo que los polluelos aguiluchos necesitan también extender sus alas y volar regresamos recordando cada una de las palabras de ese papá en el rancho tres seguimos regresando cuatro cuatro te sientes muy muy tranquila muy renovada seguimos regresando seguimos regresando dueña de tu mente y de tu cuerpo totalmente alerta cinco despierte tres 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 nueve tres con varias respuestas ¿verdad que sí? sí y muy interesantes ¿no? fue chistoso verme en dos situaciones diferentes son aprendizajes ¿no? uno es bien diferente del otro en una muy pasiva y en la otra como más empoderada pero más más yo puedo ¿no? pero al fin y al cabo Azulilla ¿no? pero al parecer no era problema para ella estar sola estuvo a gusto pero el papá le recomendaba cosas ¿no? le decía no es tan orgullosa no es tan bueno estar solo él le daba consejos sabios y y fíjate que actual ahora yo siempre dije que nunca me iba a casar de hecho no estoy casada yo vivo en unión libre tenemos 14 años juntos pero pero fue así o sea porque yo dije yo no necesito a nadie ajá lo que pasa es que estamos juntos no por necesitar ¿no? sino por compartir es diferente y yo le decía digo yo tuve otros novios aparte y yo me acuerdo que me dicen es que vamos a casarnos y yo no pero ¿por qué no? pues porque no quiero o sea no creo en el matrimonio como tal para mí el papel no es lo importante lo importante es si quieres estar con una persona es ¿por qué? porque así lo deseas porque la quieres porque al final de cuentas no sé digo yo en mi familia pues veía como que si se casaron pero felices no son entonces dije el papelito no lo era todo entonces yo dije yo quiero ser feliz entonces voy a ser feliz pero a mi manera y mi mamá me decía no es que tú eres así porque traes la escuela de tus tíos porque tengo un tío que ya está grande y es soltero y tengo una tía que ya grande pues entonces si se casó si se fue primero a vivir con alguien creo que se fue primero a vivir con alguien cuarenta y tantos años y no vive aquí vive en Aldejo vive en Estados Unidos fue con un extranjero pero mi mamá me decía no es que es por eso tú traes la escuela de tus tíos ¿tú te imaginabas que la y no sé si iba a ser así? no porque tú me dices que ya habías visto varios videos ¿no? sí los de YouTube ajá pero no te imaginabas que iba a ser así no no porque no es lo mismo sentir lo que yo sentí a de repente ver y escuchar lo que otras personas viven exactamente es diferente y son situaciones totalmente diferentes muy diferentes ¿qué se siente? ¿qué se siente estar en en hipnosis? como ver una película algunas personas lo viven así lo experimentan así como ver una película algunas personas ven solamente fragmentos sí pero pues es lo que en este caso el que tú me dijeras avánzale un poquito más era como de repente encontrarme o percibir percibirme en otra etapa o sea en la primera que yo no me sentí perdida porque no me sentía perdida pero sentía que estaba como en un espacio abierto como en un campo abierto pero era de noche pisando como jarasca en la tierra así es cuando inicia ajá ese fue el principio y de repente cuando me dices camina hacia tu casa o sea la casa que percibí la casa que vi era una casa no en un pueblo no no con más casas alrededor o sea no lo visualice así fue lo primero que vino a mi mente como estaba como si fuera una imagen allí donde no había luz no había nada ok ahora ya entendiste de donde viene el dolor de tus rodillas ¿no? sí y era como la posición a la hora de montar porque no era una carrera era como demostraciones nada más ajá pero era de salto entonces era como una posición así y traer las rodillas así y al momento de saltar eran como impactos ok ¿y cuánto tiempo crees que llevas en ese silloncito? ¿como una hora? pues casi casi que dos wow la verdad la verdad es que pasa el tiempo así como que uno pierde la muy rápido la nación ¿no? sí quisieras que compartiéramos tu sesión en la web creo que está muy bonita que deja mucho aprendizaje y creo que a otras personas les puede servir que no pueden aprovechar este sí pero me tapas la cara yo te tapo la cara está bien ¿quieres decir la fecha de hoy Laura? 31 de agosto del 2016 y estamos en la ciudad de México ¿no? ¿no? he